Mucho más coincidencia que diferencia. Coincidimos filosóficamente, coincidimos en los principios, coincidimos en los problemas importantes y básicos de este país, como es seguridad, educación, puestos de trabajo, que por suerte se están recuperando masivamente, mejora de los salarios, es decir, coincidimos en todo. Pero, al ser una elección interna, donde tienen que competir por las futuras candidaturas, había que elegir, optar por uno. Empezamos por hacerlo lo más democráticamente posible, que fue a los aspirantes que se presentan en junio, les dimos la chance de que eligieran. Se reunieron con referentes, referentes sobre todo de la campaña, viejos referentes del partido, y resolvieron por mayoría apoyar al doctor Andrés Ojeda. Lo cual nos pareció muy bien, porque la agrupación 2215, como ya lo hemos comentado, está en un proceso de renovación. Es decir, Susana, bueno, ayer Marta, hoy Susana y yo, resolvimos dar un paso a la primera línea, es decir, a las candidaturas, para dar ingreso a las nuevas generaciones, para dar ingreso a generaciones de gente que hace mucho que milita, que tengan la oportunidad de participar por las candidaturas. El vallismo se ha ido reformando y tendrá que seguirse reformando, ayornando a los tiempos futuros. Es muy buena cosa que haya gente joven que lo interprete y que lo haga posible. Pero además, además, Germán, te comento, que la elección del doctor Ojeda va en consonancia, o en el principio orientador que lleva la agrupación de renovación. Departamental y en lo nacional también el doctor Ojeda, hombre joven, es muy importante la renovación. Pero además, te quiero poner otro argumento que para mí es un factor decisivo. El doctor Ojeda, en el desarrollo de su profesión, es abogado del gremio policial. Es decir, que tiene un contacto muy directo y permanente con la policía. La policía es la ciudadanía que tiene más contacto con la calle, con el ciudadano común, con la sociedad. ¿Pero qué sentís vos que luego de tanto tiempo no está el apellido Montaner encabezando la lista 2215? Yo siento que todo tiene su tiempo, tiene su renovación. Susana, por su actividad, le está vedada estar en la primera línea, por eso yo estoy haciéndole un poquito, entre paréntesis, la suplencia. Nosotros vamos a estar siempre, la militancia del partido vamos a estar siempre, como candidatos o apoyando a los candidatos. Es decir, no quita de que mañana volvamos a ser candidatos o no. No digo yo ni Susana, pero digo, que no estén dos Montaner, no existe. Dos Montaner están y van a estar siempre que haya política. Porque, ¿sabés qué pasa? Fuimos formados en la democracia, en la libertad. Y cuando digo libertad, digo con mayúsculas. ¿Por qué? Porque la libertad es la idea más humana que conozco. Como la democracia es el principio más revolucionario. Y nosotros nacimos ahí adentro, nos desarrollamos ahí adentro. Así que eso, mientras vivamos, vamos a ser políticos por naturaleza. Jaime, siempre destacaron tu oratoria, tu sentido de articulación. ¿Por qué no te la jugaste en este sentido? ¿Por qué no aprovechaste esta oportunidad para encabezar la lista de la diputación? ¿O para encabezar lo que es una futura candidatura? Porque, ¿sabés qué pasa? Que borrábamos con el codo lo que escribíamos con la mano. Queríamos que la 2215 se renovara, abrir las puertas a nuevas, y dar nuevas oportunidades. Y que gente joven se proyectara, como lo hicimos nosotros en su momento. Entonces, si hacíamos todo eso, y yo me ponía de candidato, tapábamos lo que habíamos dicho permanentemente, o la aspiración que tenemos, o el sentido que le damos, o la orientación que queremos que la tenga. Porque te aclaro, queremos acompañar al vallismo en sus distintas reformas. Porque el vallismo, después que don Pepe Valle lo creó, ha tenido que sufrir diferentes reformas para irse allornando a los tiempos modernos. Y tendrá que seguirlo haciendo. Bueno, la gente joven, con la energía y con la experiencia que le podamos transmitir nosotros, es la que está más capacitada para ir allornando a ese vallismo que tanto y tanto queremos en él. Quería hacerte una reflexión final, que es la siguiente. Tenemos la tranquilidad de que todo el partido está encolumnado detrás de un gran desafío. El gran desafío es llevar al partido a que se reencuentre con su destino histórico. Su destino histórico, así lo dice la historia, fue ser un partido de gobierno. 35 elecciones lleva ganadas el partido Colorado contra 3 de algún otro partido, 4 o 5 de otro. Y la gran oportunidad que tenemos es encolumnarnos para lograr ese objetivo y de que el partido se reencuentre con su destino histórico. ¡Gracias! ¡Gracias!